¡Amigos muy buenos días! ¿Saben qué día es hoy? ¡Es correcto! Hoy es el día que Tigres clasifica a la final de la CONCACAMPIONS. Después de derrotar 2 a 0 a los Vancouver backups hace tres semanas en nuestro estadio, hoy enfrentamos de nuevo a los canadienses para jugar el partido de la vuelta. Si perdemos con sólo una diferencia, o empatamos. De todas formas, nuestros felinos serán el equipo clasificado para la final de este torneo norteamericano. Esperamos que nuestros chicos nos puedan regalar esa arreglía, porque yo sí tengo muchas ganas de ir a los Emirates Árabes en diciembre. Amigos desde aquí, desde Estambul, Turquía, les mando mucho salud, un abrazo fuerte y... ¡Arriba los Tigres! ¡Dentro de mi corazón!